Cordial saludo a todos. Por considerar la importancia, comparto la información de Consultor Salud. Colombia en el espejo de la OTE, Fortaleza y Oportunidades en Salud. En la página, martes pasado, el 7 de noviembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OTE, dio a conocer un nuevo informe que proporciona datos y análisis sobre la salud de la población y el desempeño de los sistemas de salud. Para el caso de Colombia, el informe mencionó que el país está por encima de la media de la OTE en indicadores sanitarios, como de calidad de atención y el acceso a atención sanitaria. Sin embargo, se menciona que Colombia está por debajo de los indicadores promedios en temas como recursos del sistema sanitario, dado que tiene menos médicos y camas per cápita en los centros hospitalarios. Veamos algo rápidamente. En cuanto a la esperanza de vida de Colombia, señala que es 73.6 años, es decir, 3.5 años por debajo de la media de la organización. En temas de mortalidad evitable es 270 y 223 por cada 100.000 habitantes, una cifra que es superior a la media de la organización, la cual es 158 por cada 100.000 personas. En cuanto a los indicadores de salud de la ciudadanía, se informa que en general los colombianos tienen mejores resultados que la media en el 38 por ciento de los indicadores. Aquí hay unos datos interesantes en cuanto a la atención aguda, la mortalidad a 30 días después del accidente cerebrovascular, que fue el 61 por ciento, en el promedio de 7.8 y 5.6 después del IAM, media de 6.8 por ciento. La cobertura de los planes básicos de salud. Se detalla que el 95 por ciento de la población colombiana está cubierta por un conjunto básico de servicio. Y el 41 por ciento de las personas están satisfechas con la disponibilidad de atención sanitaria de calidad con respecto a la media de institución, que es 67. El 41 por ciento de las personas están satisfechos y la media 67. En cuanto a a los recursos del sistema de salud, interesante esta información. Colombia invierte menos en sanidad que el promedio de los países de la organización. Entre tanto, el gasto per cápita de sanidad en Colombia es de 1.640 dólares, mientras que la media es de 4.986 dólares. Esto equivale al 81 por ciento del PIB en Colombia, en contraste con el 9.2 de la entidad. En términos de recursos médicos, el país cuenta con 2.5 médicos en ejercicio por cada mil habitantes. 2.5 médicos en ejercicio por cada mil habitantes. En comparación con la media que es de 3.7 médicos por cada mil habitantes, mil personas. Asimismo, la cantidad de camas hospitalarias en Colombia es de 1.7 camas por cada mil habitantes, pero la media de la organización es 4.3 camas por la misma población en mención. Interesante tener en cuenta estos datos. Interesante tener en cuenta estos datos. Más aún cuando se viene tratando de discutir la reforma a los sistemas de salud, personalmente creo que hay muchas oportunidades de mejora y muchas oportunidades de controlar los recursos. Porque las organizaciones del sistema de salud son también un espejo de las situaciones de corrupción de nuestro país. Cordial saludo, los invito a suscribirse a mi canal, a leer, les dejo este informe en el enlace. Los invito a seguir y reflexionar sobre temas de interés nacional.